Ese no es el rey. Despojaron sus tierras de seres vivientes. Y ahora que les envié a dos cachorros pequeños, los dejan vivir. Pues te cenaremos a ti en su lugar. ¿Por qué una sola comida hoy y no comer como reyes el resto de sus vidas? ¿Qué tienes tú que puedas ofrecernos? Les ofrezco un lugar con mucho alimento, donde todo lo que toca la luz sea suyo para cazar. Las tierras del reino no son tuyas. El rey controla esos terrenos de caza. Y por eso lo asesinaremos. Mufasa siempre ha ejercido demasiado control a la hora de cazar. Cuando yo sea rey, los fuertes tomarán libremente lo que deseen. Porque una hiena jamás está satisfecha. Mufasa es demasiado fuerte para retarlo. Mufasa es historia pasada. Es un viejo rey nada más. Y van proclamando sus fallas. Que urge un cambio ya. El león ha de ver al futuro. También con las hienas marchar. Mi vista incluye al conjunto. Es amplia y las puede abarcar. ¿Listos ya para el golpe del siglo? ¿Listos ya para un acto genial? Planeándolo todo con mucho cuidado. A un lado me hacían y no me querían. Seré respetado, amado, alabado, por el gran, portento que soy. Y mis sueños al fin llegarán. ¡Listos ya! ¿Listos ya? ¿Listos ya? ¿Listos ya? ¿Listos ya? ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Listos ya! Y mis sueños al fin llegarán ¡Listos ya!